10 grados, 7 la temperatura en Buenos Aires. Hoy es miércoles 4 de septiembre del año 2024. Para hoy el servicio meteorológico anticipa una mínima de 12 grados, una máxima de 18, con cielo parcialmente nublado. ¡Buen día, Argentina! Comenzamos en vivo. 11-39-45-60-54 es nuestro WhatsApp. Arroba es muy temprano nuestro Instagram. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para los próximos días? Jueves, mínima 6, atención, máxima 14 grados, con cielo parcialmente nublado. Viernes, mínima 12, máxima 20 grados, con cielo también parcialmente nublado. Y sábado, mínima 11, máxima 22, cielo parcialmente nublado. Y si quieren, les digo el domingo, mínima 12, máxima 20, algo nublado. Buen día, Argentina. Buen día, Buenos Aires. La ciudad de la furia. ¿Cómo arrancamos hoy? ¿Cómo comenzamos? Con el tranqui, cortando la semana. Temazo de soda, el miércoles. Es un día... Es un día bisagra. Nunca se dijo esto. Este es un día, nunca se dijo, es verdad. Depende, porque si hay un feriado en el medio, igual nosotros no tenemos feriado. Pero para la gente... Es un mes sin feriado. Cambia el día. Es un mes sin feriado. Y con cinco lunes. Este septiembre tiene cinco lunes. Sí. ¿Y eso es bueno o es malo, Mati? En estos tiempos depende. Es bueno, porque es un ejercicio para encarar más positiva la semana. Claro, pasa que el primer octubre cae martes, entonces el lunes 30 queda, ¿no? Claro, estaba chequeando. Entonces ahí tiene ese plus más de... Dos, nueve, dieciséis, veintitrés y treinta. Claro, exacto. El lunes de septiembre. Ajá. Ajá. Ajá.